Este viernes 21 de diciembre van a tener lugar sendas zambombas navideñas en las barriadas de Puente Mayorga y Guadiaro. Se trata de una iniciativa de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento que preside la Edil Belén Jiménez. Las zambombas flamencas que se desarrollarán desde las 19 horas tienen el objetivo fundamental de ayudar a activar el comercio en las barriadas. Las organiza la Delegación de Comercio y se van a realizar en las barriadas del municipio el 21 de diciembre en Puente Mayorga y Guadiaro y el 22 de diciembre en la Estación y San Enrique. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 19 horas y serán llevadas a cabo por el grupo de flamenco villancicos navideños. La Edil señaló que esta iniciativa viene a complementar las que se ponen en marcha por otras delegaciones municipales y asociaciones tanto en barriadas como especialmente en el casco de San Roque. La Edil de Comercio, Belén Jiménez, estuvo acompañada en la presentación de la actividad de los tres tenientes de alcaldes de las zonas del municipio, el del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba y zona interior, Juan Manuel Ordóñez. Ya se han celebrado el 14 de diciembre en Terres Guadiaro y en Campamento y el 15 de diciembre en Pueblo Nuevo y Taraquilla, constituyendo un completo éxito.